Los veganos son muy buenos todos, todos con alegría, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ay, este ya es feo! Vederminio, dígame una cosa, ¿a qué usted se dedica? ¿Eh? ¿A qué usted hace? Yo en mi casa. ¿A dónde quiera, qué usted hace? Hago los kippes, hago esto y esto y así. ¿Usted hace kippes? Sí, ¿y cocina? ¿Cocino? La mejor comida que él comió a los ricos. Hasta Trujillo comía comida en San Jerónimo. No me diga, echa por Vederminio. Isabel Mayer, con testriste, matando chivos, Luis Sué, Juan Luis Sué, en ese tiempo, Nolino Pong, Seferina Chávez, que me traen a mí. Ajá. ¿Y de dónde usted aprendió a cocinar Vederminio? ¿A dónde? Ajá. La vieja que me traen a mí. ¿Lo enseñó a cocinar? Sí, con comida. ¿Y usted es casado? Sí. En el 50. ¿Usted casó en el 50? ¿Y cuántos hijos tiene? Siete. ¿Siete hijos tiene? Sí. La primera fue en el 51. Jacobo en el 53 que movió don Martín Moya. ¿Y Jacobo es hijo suyo? Sí. Pero un prietico, ¿no es Jacobo? El blanco, ¿no? ¡Ah! 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 Jacobo Pavera, Minoncha. Ajá. Que por ahí tiene una minquita una, Minoncha Macarrulla. ¿Ese hijo suya suya también? No. Le puse porque ya tenía un gran hija llamado Minoncha. ¡Ah! ¡Qué bien! Y me dice ya, eh, mire, dice, Belanche, propone un hijo, un hombre de los hijos míos, que tú te criaste con nosotros, con los Chávez. Pero usted es familia de Desiderio Aria. El papá mío. ¿Usted es hijo de Desiderio Aria? Sí, hijo. El hombre de valor. El hombre de valor de Mao. ¡Ah! Porque era el chapetón. ¿Y qué edad usted tiene? ¿Belancha qué le dicen a usted? Sí. Todo el mundo. Pero mi nombre es Belarminio. Belarminio, sí. ¿Y qué edad usted tiene, Belarminio? Bueno, yo nací en el 16, cuando los americanos. ¿75 años? ¿75 años tiene? Ah, bueno. O sea que usted es una... Manijando rico, manejando pobre, manejando... Tú hay que verlo a los manijos. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Porque va el corriente. Belarminio, ¿y quién le ofrece a usted participar en el comercial de Barceló y compañía? ¿Quién fue el que lo buscó? Ellos me buscaron. Lo buscaron, la gente que lo hizo. La gente de Nandis, Rivas y asociados. Me lo trajeron aquí. Ajá. Y entonces usted dice... ¿Cómo fue el asunto? Porque usted dice lo vegano. ¿Cómo es que usted dice lo vegano? Que viva... Soy vegano. Vegano soy. Lo vegano alegre, alegre. La vega alegre. Todo alegre, ¿sabe? Vivo en la vega. Más me ha pasado en la vida. Ni a los hijos, ni a nadie. Los veganos somos buenos todos, dice usted. Buenos, buenos todos, todos. Ajá. Y alegre. Que vivan los veganos. En Santo Domingo que estoy ahora. Qué bueno. ¿Eh? Bueno. Entonces, ¿usted hace comida para vender también, Belanche? Bueno, sí tengo el dinero para hacer mucha. Ajá. Yo nunca la he hecho para vender, ¿no? No, no, no como negocio. ¿Usted cocina en donde alguna gente? Ahora mismo usted me dice... Belanche, ándame un chivo, ándame un pato. Pero usted me da lo que se lleva. No hago y sal, ¿no? Aquel con el invento que se le echa. Que usted se la me lo dejo. ¿Y con qué usted cocina los patos? ¿Eh? ¿Quién te le echa el pato? A Dios yo le echo roma. Vino, vino tinto campeón. ¿Eh? Vino, vino. Ajá. Con ron barceló y con vino tinto. Sí. Pero el caballo blanco es muy bueno. Bueno, si a esa le echa. Buena cebolla, buen ajo, buen recado, buen orégano. Ajá. Buena salsa de tomate. Ahora la salsa no sirve blanca. Ahora es un... Pero usted lo ha probado, la salsa de tomate y las rojas. Yo le voy a regalar un pote de eso. Ay, para yo llevármelo. Ay, la... La cama. La cama, la cama que yo no tengo. Ajá. La camioneta está ahí que me... ¿Pero qué usted prefiere, la salsa de tomate o la cama? Ay, yo la cama. ¿Y si no tenemos cama, la salsa de tomate? Sí. Ay, pero... Es asina. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Usted no tiene cama? No. La cama o los cuartos. Me dijo Marcelo, Marcelo lo paga todo. Bueno, pero ellos no me dijeron que usted venía a buscar. Y la televisión, ellos me la dan. ¿Usted no quiere una cama? Sí. ¿De la chiquitica o de la grande? Ay, pero Cristiano, como quiera. ¿Como esa que está ahí? Eso. Pues esa es suya, esa es suya, ¿verdad? Pues esa es la camioneta que me la llevan los muchachos. Bueno. Eh. Bueno, yo le voy a dejar, Avelante, nuestra medalla. Yo tengo Ovea. Ah, ¿verdad? Que usted la tiene ahí, ¿no? Pues esta no se la voy a guardar para otro día. Ovea, yo que no tenga, porque usted lo hace con dos avenas. Oye, unos merengues. Me gustan los merengues. Gracias, Avelante. Yo bailo a merengue y canta. Ay, vamos a ver, y nos meneamos, menea la cola. Vamos a ver, tócame un merenguito a Avelante. ¿Eh? Un merenguito a Avelante, ahí tócame. Pero uno, ¿no? Pero uno, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Mujer Narana! ¡Venga! ¡Echa pa' acá, Avelante, ahí! ¡Que se vean bien! ¡Que se vean con el machete! Nadie sabe lo que hará En Maimón y en la Mercedes En Santiago y Dajabón Desiderio fue el barraco Tu papá Cuando mataron a Mon ¡Uuuh! ¡Uepa! ¡Uy! Hay Desiderio Aria Hombre de valor Desiderio Aria Hombre de valor Me gusta la paz Pero con honor Papá de Belanche Desiderio es Desiderio Aria Hombre de valor Desiderio Aria Hombre de valor Le gusta la paz Pero cómo no Se fue maestro ¡Vaya, el aplauso para Belanche! Que los veganos son buenos todos ¡Bueno! ¡Bueno, los veganos! ¡Suscríbete al calor! Bueno, gracias Belanche ¡Oh, el piú! ¡Oh, el piú!